Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Géminis, esta es tu tirada de amor correspondiente del 19 al 25 de abril, esto para su luna ascendente y Venus en Géminis. Y si eres una persona que le gusta un Geminiano y estás ahí porque quieres saber más de oro y de llacero, está tirada para ti y si lo que yo diga en esta tirada Géminis te lo hizo a ti, dulzura, voltea la tirada porque eres tú que está preguntando por Géminis, son tus energías. También te quiero recordar que son tiradas generales, recuerda eso por favor, son muchos los Géminis que van a venir acá a ver su tirada, no todo va a resonar contigo, toma lo que lo haga y lo demás suéltalo para ya saber si son tus energías, qué mensaje hay para ir ahí en tus energías, si quieres aclarar algo, si quieres saber que ese mensaje es tuyo, dulzura, ya para eso necesitaría una tirada personal y debajo del video te voy a dejar mis contactos por si quieres realizarte una tirada personalizada conmigo que las realizo a través de videollamada por WhatsApp, cualquier cosita por ahí me envía su mensaje y yo con mucho amor te voy a enviar toda la información que necesites sobre la tirada personalizada. No me llames porque no puedo contestar llamada porque muchas veces estoy hablando con varias personas y si te tomo la llamada voy a abandonar de contestar a esas otras personas, o sea que por llamada no puedo responderte eso, pero si dulzura te lo voy a responder a través de un mensaje, te voy a enviar todo por WhatsApp, así que intenta por favor comunicarte conmigo por WhatsApp, no normal o por Instagram, por WhatsApp para enviarte la información sobre la tirada personal conmigo. Géminis, te quiero hablar de algo, quise investigar para esta semana, tú sabes que todos tenemos un ángel guardián Géminis, un ángel guardián que nuestro Padre amado desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre nos da para que nos cuide durante toda nuestra vida, pero también te quiero recordar que tu ángel guardián a pesar de que está contigo desde que empieza a ser parte de este 3D, no te abandona, siempre está ahí al lado tuyo, no irrumpe en tu vida, no te ayuda con algún problema que estés pasando, ¿por qué? Por el libre albedrío y eso ellos lo respetan mucho, cada ser humano Dios le dio un regalo, ¿cuál es ese regalo hermoso? El libre albedrío, ¿por qué? Porque Dios no quiere que tú seas una marioneta en sus manos, Dios te dio la vida, Dios te regaló la vida Géminis, pero la dueña, el dueño de tu vida eres tú, tú haces con tu vida lo que tú quieres, tú tomas las decisiones que tú quieres, Dios te pone todas las señales, tu ángel guardián te pone todas las señales para ayudarte, pero si tú no la ves, tú no lo vas a hacer, tu ángel guardián no puede irrumpir si tú tienes un problema, agarrar y resolver ese problema para ti, no puede si tú no le pides ayuda, ¿por qué? Porque va a romper tu libre albedrío, ahora si tú volteas hacia tu derecha, miras al cielo y le pides ayuda con el permiso de padre, porque primero le pides permiso a padre para pedirle ayuda a tu ángel guardián, entonces él sí procede a ayudarte, ¿por qué? Porque ya tú le diste permiso para que irrumpiera en tu vida ayudarte con ese problema, ¿qué va a hacer tu ángel guardián? Puesto por nuestro padre amado, que te va a ayudar a través de una persona, a través de un sueño, a través de una canción, a través de un número, él te va a enviar las señales, porque no es que él va a coger y te va a... no, te va a enviar las señales a lo que tú tienes que hacer para resolver ese problema, ve y te va a dar las fuerzas, va a darte unas energías de amor y de fuerza para tú tener seguridad en ti, creer en ti y tú saber qué es lo que tienes que hacer con eso que te está agobiando en ese momento, Géminis. Es muy diferente al alcángel que te protege por ser Géminis. Tu alcángel que Dios te pone es muy diferente al alcángel que te protege por ser Géminis. Y si tú, y si el alcángel que te protege a ti como persona ya afuera de Géminis es este mismo, mi amor, pues felicidades, felicidades porque coincidiste, porque puede ser, puede ser, ¿ves? Porque, por ejemplo, mi ángel guardián es Chamuel y Chamuel es el alcángel que protege a todos los arianos y yo soy Géminis, ve, pero si en tal caso hubiera sido también Chamuel, pues yo feliz, ¿verdad? Pero mi ángel como persona al llegar a este 3D que Padre me puso fue Chamuel. Gabriel, pero por yo ser Géminis, por tú ser Géminis y todos los Géminis que vengan acá, por tú haber nacido en el signo de Géminis, yo te voy a decir qué alcángel te protege a ti, dulzura. Gabriel, Géminis. Hermoso, ¿verdad? El alcángel, mi alcángel juguetón, el alcángel, el mensajero de Dios, su rayo de luz blanco plateado, Géminis. El alcángel de la paz es Gabriel. Cuando quieras paz, Géminis, cuando estés agobiada, agobiado, Géminis, con algo que no sepas qué hacer, pídele al alcángel Gabriel que te cubra con su rayo de luz blanco plateado y te llene de amor y de paz y vas a ver cómo inmediatamente te vas a tranquilizar y vas a saber qué hacer con lo que te está agobiando. Nuestro alcángel Gabriel es el alcángel protector de mis amadísimos Géminianos. Hermoso alcángel que se comunica contigo a través de una canción, de una película, de una frase que tú leas en un anuncio en la calle, un número, una placa, porque él se comunica así, a través de los oídos. Es que el alcángel Gabriel se comunica. Así que Géminis, dulzura, ya lo sabes, el alcángel Gabriel es el alcángel protector. De todos mis amadísimos Géminianos. Pero no por eso yo voy a dejar de sacarte a ti, el alcángel que te va a acompañar en esta semana, dulzura, del 19 al 25. Pero primero, Géminis, te voy a sacar un número. Recuerda, Géminis, que este número tiene un mensaje de tu ángel guardián, mi vida. Imagina, vas ahí a Google y vas a buscar, wow, dos números. Y les voy a decir algo de uno de los números que vi. Ya lo he visto dos veces hoy. Increíble, ¿verdad? La casualidad no existe. Son sincronosidades. Creo que así que se dice, mira, Géminis, aquí tengo una plumita blanca que se quedó entre los números y velo ahí. Cayeron dos números para ti y quedó, quedó, mardito. No, 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 no. Bendito número. Bendito número, Géminis. Mira, la pluma blanca son cambios, cambios muy buenos, cambios positivos a tu vida. Pero no te quedes con esto, Géminis. Ve a Google a buscar el significado espiritual y angélico de una plumita blanca. Y si eres un Géminis que te has estado encontrando pluma, mi amor, pues mucho mejor. Ahí está, te recaican las señales que te están queriendo dar. Gabriel con esa plumita blanca. Y vamos a ver qué nos quiere decir Gabriel con esto. Número, mira. El que he visto dos veces hoy. Y mira cómo salió. Y se quedó en mi mano porque tú lo viste. Yo muevo y muevo y muevo y cuando se me quedan entre los dedos, entonces procedo a retirar la mano del frasquito. El 22. Este número es la tercera vez con este que lo tengo ahora en mi mano. Pero cuando me desperté, lo vi. Mientras me desayunaba, también lo vi. Y ahora te sale Géminis. Y el 888. Esto es abundancia, Géminis. Abundancia. El número 22 es un número maestro. Es un número muy bueno también. Géminis, prepárate porque te viene una gran abundancia. Hace un tiempito atrás a Géminis. Yo no sé si ya están ahí. Si eres Géminis y ya estás recogiendo esos frutos. Ya en tu vida ha habido cambio bueno, positivo, mi amor. Que te han sacado de un estancamiento. Que te ha sido de un lugar donde no estaba muy bien. A un lugar donde estás mejor. Por lo menos tranquila, tranquilo, con paz. Déjamelo saber debajo del video. Porque estos dos números se refieren a eso. Y estos números del 888. Te ha salido mucho Géminis en tiradas pasadas. Así que, mi amor. No pierdas la fe. Porque eso que estás esperando. Eso que has estado esperando. No importa el tiempo que tengas esperando eso. Tu momento divino perfecto está llegando para recoger una gran cosecha en tu vida. Y algo que te quiero recordar, Géminis. Que Dios no da a media. Cuando Dios da, da completo. Esta abundancia, a lo mejor, no te había llegado. Porque Dios no te da salud. Y te quita dinero. Te quita tranquilidad. Porque Él sabe que no vas a tener una salud plena cuando te estás preocupando por otro. Dios no te da amor. Si ese amor lo que va a hacer es atraerte problema, sufrimiento. Cuando Dios te da una abundancia, te la da completa. En el amor, te da un amor pleno. Un amor para que tú seas feliz. No es que todos los días vas a estar guay como un cuento de hadas. Y vivieron felices para siempre. No, van a tener problemas. Porque estamos en el 3D, señores. Y lo emocionante de la vida son los problemas. Los que nos levantan, nos ayudan a pararnos de la cama día tras día. Son nuestros problemas. Son los que nos ayudan a aprender. Son los que nos ayudan a ser fuertes. Sin los problemas seríamos inútiles. Entonces, estamos en el 3D. No podemos pretender que todos los días sean de rosa. Sean color rosa. No, señores. La vida tiene espina y tiene rosa. Vas a tener un momentito que vas a discutir con tu persona. Pero lo van a resolver desde el amor. Desde el amor. ¿Por qué? Porque van a ser un equipo. No va a ser que uno va a buscar lo que me conviene a mí y no al otro. No. Van a ser lo que le haga feliz a los dos. Entonces, esa es la pareja que el Padre te va a dar. Abundancia en tu trabajo. Si eres dueña de negocio. Si eres dueño de negocio. Es una abundancia total. Pero no te quedes con esto. Ve a buscar el significado del número 8-8 y el 2-2-2. Tanto espiritual como angélico. Géminis. Y vamos a ver el ángel que te va a acompañar durante esta semana. Porque aunque te ha... Wow. Otro dos. Mira. Dos. Géminis. Chamuel. Chamuel está contigo. Chamuel es el alcángel del amor. Y si eres un Géminis que tiene Aries, mi amor. Chamuel es el alcángel protector de los arianos. Si tu personita especial es Aries, Géminis. Chamuel está contigo durante esta semana, dulzura. Sanando tu corazón. Cubriéndote con tus rayos rosa. Chamuel está ayudándote a elevar tu autoestima. Y Jofiel, wow, qué bonito. Jofiel es el alcángel, mi amor, que nos ayuda a limpiar la mente de todos esos pensamientos negativos. De todas esas basuras que acumulamos en nuestra mente, mi amor. Jofiel ayuda con eso. El rayo de luz de Jofiel es amarillo dorado. Y vámonos a ver qué te aconsejan. Consejo para mis amarísimos geminianos. Wow, mira, se volteó uno y otro se me quedó en la mano. Otro dos. Definitivamente. Dos, dos. Veintidós. Y ocho, ocho. Respira, Géminis. Respira y vive, Géminis. Vive, mi amor. Parece que hay un geminiano por ahí que tiene su vida un poquito estancadita y te están pidiendo que viva, dulzura. Que disfrute de la vida, mi amor. Y vámonos de una vez con la pregunta, en un pasado cercano, ¿cómo han estado las energías de la personita especial de Géminis? Esta persona queriéndote entregar amor, esta persona quiere un nuevo inicio contigo, quiere un inicio desde el amor. En un pasado, yo no sé cómo ha sido la relación tuya con tu personita especial, pero esta persona, dulzura, si en un pasado no te mostraba amor, ahora quiere venirte a decir. Ahora quiere venir a expresar que quiere un nuevo inicio contigo, pero ¿por qué? Porque te ama, Géminis. Porque el haz de copa es amor, amor bueno, amor del puro. Vamos a aclarar este haz de copa con nuestra barajas española, a ver, este nuevo inicio que en un pasado cercano tan hermoso que ha querido, wow, nueve de espada. Definitivamente, aquí hay un Géminis que su personita especial en un pasado cercano ocultó lo que sentía, no se portó bien contigo, Géminis. Y eso, mi amor, le ha traído unos conflictos, cargo de conciencia, porque el nueve de espada es eso, cargo de conciencia ese. Yo no podré dormir porque yo sé que actúe mal con Géminis. Y si eres una persona de Géminis y estás aquí, mi amor, y Géminis fue contigo, pues entonces solo voltea la tortilla. Pero en este momento, esta persona quiere hacer las cosas bien, porque en un pasado sabe que no lo hizo bien, pero ahora quiere hacer las cosas bien contigo, Géminis. Y vamos a ver en este momento, que vengas a abrir el video, Géminis, wow. En este momento, tu persona quiere tomar acción. Con esa Aztecopa, ¿qué te puedo decir, Géminis? Para los Géminis que estén lidiando con un cáncer, Scorpio Pixi, para los Géminis que estén con un cáncer, aquí está fuerte cáncer, pero no tiene que ser. Lo que me dice a mí con esto, que esta persona lo que quiere tomar acción hacia ti, wow, por Dios. Entonces, Géminis se está lidiando con un Capricornio, aquí está Capricornio, pero este diablo, mi amor, quiere tomar acción. Vamos a ver por qué será, wow. Y es por un impulso que va a tomar este diablo acción. Es por un impulso. Pero yo quiero saber, si este diablo lo que quiere ir hacia ti por un impulso, porque quiere sexo, aunque esa Aztecopa. Algo que te puedo decir, porque, wow, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mira, la carta que estaba debajo del diablo, yo te la voy a enseñar. Te la voy a poner como salió. Creo que era así que estaba. Mira. Así era que estaba. No, 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 porque el cosa de oro estaba debajo del diablo. Era así que estaba. Mira, Géminis. Tu persona especial en un pasado cercano, para los amigos que están mirando con un Capricornio, perfecto. Ahí está fuerte Capricornio, porque el caballo de oro también lo representa a él. Pero si no, también está cáncer, pero si no, digo los signos porque a ustedes les gusta. Pero ustedes aplíquenos a los signos que tengan. Mi amor, esta persona, después de un fuerte parón, esta persona, por un impulso, te busca. Otro mensaje que tengo que generar es que esta persona, antes te buscaba por impulso. Ahora, esta persona, se toma su tiempo, se tomó su tiempo para pensar, para analizar los sentimientos que tiene hacia ti, para analizar que en un pasado no se portó bien contigo por el nueve de espada. Y resulta, mi amor, que ahora este diablo toma acción. Pero lo que yo quisiera saber, que por el haz de copa, yo te aseguro que esta persona tiene sentimiento por ti. Lo que yo quiero aclarar es, y lo voy a aclarar, Géminis, es, si esta persona vuelve otra vez queriéndote mostrar que solo quiere sexo contigo, y te va a ocultar esa haz de copa que tiene ahí, que él ya o ella sabe, que siente por ti. Oye, aclárenme ese diablo, porque es el diablo que quiero aclarar. Esta energía del diablo, aclárenmelo. Tres de espada. No es pasión. Y acuerda que con el haz de copa y el nueve de espada, te dije que tu persona sabe que no se portó. Géminis, para esos geminianos que la persona especial le traicionó, para esos geminianos que tu persona especial te dejó por alguien más, Géminis. Esa persona sabe, te lo dije con el nueve de espada, que tu persona sabía que no se había portado bien contigo, y eso dulzura le genera un cargo de conciencia tan grande que no duerme muy bien por la noche. Y es si, aquí hay un geminiano que es su persona especial, o te traicionó, te metió en un triángulo amoroso, te dejó por alguien más. Ustedes aplíquenlo porque es general. Pero, ¿qué me alegra de que no me haya salido el haz de basto? De que si me sale el haz de basto, yo te hubiera dicho a ti, ten cuidado porque te lo quito, viene otra vez por sexo, te va a hacer creer que quieres sexo, pero en realidad lo que te va a ocultar es que te ama porque el haz de copa es amor. Pero no te puedo dar ese mensaje que era lo que quería aclarar. Esta persona viene con energía del diablo, es que viene reconociendo que yo no me porté bien contigo. Esta persona, Géminis, te va a pedir perdón. En resumida cuenta, tu persona especial te viene con un perdón. Te viene a pedir perdón, Géminis, porque sabe que no se portó bien contigo y te piensa muchísimo. ¿Qué le impide a la personita especial de Géminis ir hacia Géminis? ¿Qué le impide a la personita especial de Géminis ir hacia Géminis? ¡Guau! Esa la saqué porque sobresalieron. Cuatro de oro, esta persona no te suelta, esta persona no te suelta. ¿Qué le impide a tu persona especial? Esta fue la primera que cayó y estas sobresalieron. Y yo quisiera que tú veas qué tres cartas yo espero. Mira, a ver. ¿Qué le impide? Final de un dolor. Esta persona está sanando un dolor. Esta persona sabe, sabe que actuó mal contigo. Esta persona sabe que te lastimó, Géminis. Él o ella sabe que te lastimó y muy fuerte. Pero, ¿qué te puedo decir? Ya este tres de espada, que lo veía como, coño, pero qué mal me porté. ¿Te acuerdas? Mira, tres de espada dos veces. Ya sabe que tiene que hacer las cosas bien contigo. Mira, el haz de copa otra vez. ¿Qué te parece, mi amor, Ben? Ese haz de copa entre dos, tres de espada. Tu persona sabe, pero lo tiene muy claro, que fue un hijo de su madre contigo. Pero, Géminis, si te sirve de, ¿cómo se dice? Si te sirve de algo, porque la palabra que quería usar no me llega, no la está pasando bien. Tiene unos cargos de conciencia que, mira, Géminis, no la está pasando bien. Tu persona tiene unos cargos de conciencia bien fuertes. No la está pasando bien. Se siente en el abandono total, se siente solo, sola. ¿Dónde está tu persona? Se siente solo, se siente sola. ¿Dónde está Géminis? Pero lo bueno es, mi amor, que es final de un dolor. Final de un dolor. ¿Qué hará la personita especial de Géminis hacia Géminis? ¿Qué hará la personita especial de Géminis hacia Géminis? ¡Wow! Esta persona planea cómo buscarte. Esta persona te mira a lo lejos, a la distancia, aunque no te des cuenta, Géminis. Tu persona te mira a la distancia. No sé qué distancia haya entre tú y tu persona especial. Pero esta persona se para en algún lugar a mirar hacia donde tú estás. Ojalá sea en otro país. Esa persona mira hacia el horizonte, hacia donde tú estás, Géminis. ¡Wow! Esta persona la acredita, Géminis. Esta persona sabe que jugó contigo en un pasado. ¿Crees que no? Lo sabe, Géminis. Por eso viene pidiendo perdón. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decida volver. Porque nunca habrá nadie quien pueda llenar el vacío que dejaste en mí. ¡Ana, na, 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 na! Me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Mi vida es un... sin ti. Vayan a buscar esa canción de Chayá. Porque esta semana, la energía de tu personita especial es queriéndote pedir perdón. Queriéndote pedir perdón, Géminis. Esta persona sabe que tiene que pedir perdón. ¡Ay, qué bonita energía! ¡Wow! Lo lamenta. Lo siento. Lo lamento. ¿Qué entra la vida de la personita especial de Géminis, lo quiera o no? ¿Qué entra la vida de la personita especial de Géminis, lo quiera o no? ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! Esta persona, mira, Dios mío. Esta persona quiere ir con esa haz de copa montadito en su caballo. ¿Qué tal esta haz de copa? Que salió, que ha salido dos veces ya. ¿Qué entra? Energía de un caballo. De copa. Cáncer, escorpio, pixi, pero no importa. Si no es un escorpio, si no es un cáncer, si no es un pixi, es la energía. Ojalá sea un emperador. No importa. Ojalá sea un capricornio. Pero ese capricornio va a ir dulce. Va a ir de una manera enamorada. Así como unos ojitos brilloso. Perdón. Perdón. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Mira, este emperador para ese culo y ahí va pidiendo perdón hacia mi amadísimo Gémenis. ¡Qué hermoso! Y si eres tú la persona especial, quiero, porque no quiero que me estén diciendo que fue Gémenis. Si fue Gémenis, dulzura, voltea todo, mi amor. Porque presiento que hay una persona ahí que fue Gémenis quien se portó bien, mal contigo. Dulzura, solo voltea, mi amor. Vamos a ver ahora contigo, Gémenis. Energía de Gémenis en un pasado cercano. ¿Cómo han estado las energías tuyas en un pasado cercano hacia tu personita especial, Gémenis? ¡Ay! Tú, mi amor, queriendo que tu pasado vuelva a ti. Pensando en tu pasado, Gémenis. ¡Wow! Otro mensaje que voy a dar, porque son generales, te alejaste de tu pasado. En un pasado cercano, tú te alejaste de esta persona. Para algunos Gémenis, que fueron ellos que se alejaron de esta persona, porque esta persona le engañó con alguien, porque esta persona puso algo por encima de ustedes. No lo sé, pero este mensaje para unos Gémenianos, porque fueron ellos que se alejaron de la persona especial de ellos. Y, dulzura, si no es tu caso, simplemente no lo tomes. Pero tú, Gémenis, te alejaste de tu pasado. Fuiste tú que te alejaste de esta persona. Le piensa mucho a esta persona. Ambos están en esta energía, porque esta carta le salió a tu persona especial. A pesar de que te alejaste de él o de ella, no ha podido dejarle de pensar. Gémenis, te has enfocado en ti. Eres un signo de aire, pero mira cómo sales representada, representado con este rey de oro. Lo que me dice es, dulzura, que te has enfocado en ti. No le está mostrando nada a tu persona especial. Y si eres un Gémenis que tiene Tauro, Virgo, Capricornio en tu carta, pues felicidades, aquí estás tú, dulzura, ya sea tu luna, tu sol o tu ascendente, te representa a ti, pero es la energía que te acompaña a ti en este momento. ¿Qué te digo con este rey de oro, Gémenis? Que tú, dulzura, amas a tu persona, tiene, piensa mucho en tu persona, pero no estás mostrando nada a tu persona. Estás ahí sentado, sentada, con esa moneda que tú dices, si la quieres, ven por ella, si la quieres, ven por ella. Y le di ese mensaje a alguien, lo que no sé si fue a Tauro o a Virgo, o a Aries. Definitivamente, tú en un pasado le entregaste esta copa a tu persona especial, pero tu persona especial prefirió entregar amor, su tiempo a alguien o algo más. Ustedes, aplíquenlo. Sota de espada, lo que me dice que tú espía a esta persona, Gémenis, porque son tus energías, tú estás espiando a esta persona, o te dedicas a algo que tiene que ver con la comunicación, aplíquenlo. Y, Gémenis, si estás espiando a esta persona, y el espiar a esta persona te deja así, no lo sigas haciendo, por favor. No lo sigas haciendo, porque más que ayudarte, te está perjudicando. Para alguien será ese mensaje. Energía tuya en el momento que vengas a ver este video, porque la energía tuya era de un pasado cercano. Vámonos, en este momento que vengas a ver el video, Gémenis, me sigues resonando la canción de Chayán. Vayan a buscar esa canción. Un día es un siglo sin ti. ¡Wow! En este momento, en este momento tú estás pensando que esta persona jugó contigo, que esta persona fue muy malo contigo. En este momento tú tienes mucho dolor de esta persona. Siente que te robó. Te robó tu tiempo. Te robó tu corazón. Y si esta persona te robó algo material, pues también, yo no lo sé. A lo mejor para alguien, pero siente que esta persona fue un jugador y, al igual que tu persona, ¡Wow! Gémenis, tú chequea, tú mira hacia lo lejos a tu persona especial. Tú lo esperas. Tú lo esperas. Pero tienes miedo que él vuelva a hacer esto. Y esto le salió a él, a ella, mirándote a lo lejos, viendo la manera de ir. Y sabe, ¿sabes qué, Gémenis? Tú sientes esto, pero él o ella sabe que fue así contigo, mi amor. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Él o ella lo está reconociendo. Porque malo es, ¡Wow! Mira, Dios mío, Gémenis. Malo es que esta persona siguiera no reconociendo que no fue bueno contigo, que se portó mal contigo, pero sí lo reconoce. ¿Qué tienen que sanar la personita especial de Gémenis y Gémenis? ¿Qué tienen que sanar? ¡Wow! Mira, él, ella, se culpa por lo mal que se portó contigo. Tú no confía en él o ella por miedo a que te vuelva a hacer lo mismo. Y eso tienen que sanar. Por Dios, qué hermoso. Por Dios, por Dios. Conclusión de la tirada. Conclusión de la tirada. Gracias, 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 gracias. ¡Wow! Mira cómo se me quedan en la mano. Conclusión de la tirada. El mostrarse amor. El dejar de tener miedo. Bueno, esta persona tiene miedo a mostrarte amor por miedo a que tú le rechaces porque se portó mal contigo. Tiene miedo a que no le perdones. Y tú tienes miedo a mostrar amor por miedo a que te vuelva a lastimar. Por eso tienen que sanar eso, Gémenis. Y dejar de retener ese amor que sienten el uno por el otro, Gémenis. Ambos están solos. Ambos están solos. Los Gémenis, tú me dirás. No, él tiene pareja. No, él. Aunque esa persona tenga pareja. Aunque esa persona tenga alguien más. Esta persona está solo. Almáticamente. Ese corazón suyo es tuyo, Gémenis. Así como tu corazón es de él. ¿Por qué? Míralo acá. Mira cómo se lo cubre y lo guarda para ti. Y tú también. Porque es la energía de los dos Gémenis. Quiero, mi amadísimo Geminiano, que te hagas una pregunta. Está ahí. A ver. ¿Qué te van a contestar? ¿Qué mensaje te van a dar? ¿Y qué carta del tiempo te van a dar también, Gémenis? Ahí cayó la carta de tu respuesta. Wow. Romance. Prepárate, Gémenis, que te viene un romance con tu amor. Porque esa persona te va a pedir perdón. Y tú le vas a perdonar, Gémenis. Yo lo sé. Mira. A lo que preguntaste, te dicen que sí, dulzura. No, no, no es el momento de tu persona especial. A lo mejor en un pasado, cuando esta persona hizo lo que hizo, es que no era el momento de ustedes dos. Otra vez, no era el momento perfecto para ustedes dos. Te dicen que busque una señal que la situación va a mejorar, Gémenis. La situación va a mejorar. Te viene el romance con esa persona. La situación va a mejorar, Gémenis, entre ustedes dos. A ver, ¿qué consejo te me da, Gémenis, dulzura, con los ángeles del amor y del romance que me le aconsejan a Gémenis? Gracias, 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 gracias. ¿Qué consejo para mis amadísimos geminianos? Gracias, 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 gracias. Wow, por Dios. Mira la carta que se volteó. ¿Qué consejo? Muy pronto, Gémenis. Muy pronto, dulzura. Mira la carta que se me volteó, te la voy a dar de primero. Mientras barajeaba, te la enseñé, llamando a tu alma gemela. Tus oraciones, tus visualizaciones te ayudarán a traer a tu alma gemela más rápido de lo que crees. Libérese. Por eso te dicen que viva. Porque hay un Gémenis que todavía está muy estancado en esta situación. Por eso te dicen que viva. Libérate de esto. Ámate a ti primero. A liberarte. Eso es lo que vas a hacer. Amarte a ti primero. Vidas pasada. Vidas pasada. Esta persona y tú vienen de vidas pasada. Dulzura. Ya le conocía. Y conversación de corazón a corazón. Ámese a usted primero. Libérese. Y conversación de corazón a corazón. Ámate a ti primero. Conversación de corazón a corazón. Gémenis. Gémenis. Hasta aquí llegó tu lectura. Si te gustó dale like. Si no, Dulzura, déjalo pasar. Que ya vendrá otra que sí resuene contigo. Recuerda, Gémenis, compartirlo si así lo quieres. Estás en todo tu derecho, Dulzura, de compartir este video si así lo quieres. Te invito a que pase por Instagram, Lunadebora1. Y si ya estás allá, mi amor, muchas gracias por tu apoyo. Y bienvenido una vez más. Si quieres seguir recibiendo esta tirada, Dulzura, porque estás aquí por primera vez. Te invito a que te suscribas y le piques a la campanita para que YouTube te la notifique. Si deseas una tirada personalizada conmigo, mi amor, debajo del video van a estar mis contactos para que te comuniques conmigo vía WhatsApp. Por un mensaje, ya sea nota de voz, ya sea por escrito. Que con mucho amor te voy a enviar toda la información sobre esta. Te quiero un chorro, Gémenis. Bye, mi Dulzura. Bye, bye, bye. Recuerda buscar la canción de Chayanne, Dulzura. Recuerda que Gabriel es tu ángel y por ahí es que se comunica. Y tu persona, ¿qué quiere esta semana? Pedir perdón.